Bueno pues esta es la primera partida, a ver vamos a ver que sale Esto se va a poner feo A ver vamos a escoger pues la popular y la recomendación que nos da Pensar correcto es lo que hago A ver este es nuestro primer emparejamiento en... De clasificatoria Ay quítate Me estaba estorbando Voy a intentar agarrar ese cuadro que cae, ese cubo El para qué cosa de quién A ver a ver si no nos sale alguien, vamos a... Hasta ahí se da adelante Ya tiene pasos Ahí están Que se armen los pinches chingados Oh señora A ver... Ahí No, ahí viene la araña No se me agarró pero... Eres un grandísimo estúpido Estamos cubiertos Ya Ayuda Ahí está otro Ahí está Y ya no me faltes al respeto Ya Ahorita no lo voy a rematar Uy me están dando Vámonos perras Uy ya casi Uy ya casi Ya, 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 ya lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Aaah! 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 Bien hecho Ya voy por ti Perdón, perdón, pero pues tenía que... Que hacerlo Te lo agradezco Peter Era para ganar la partida Ahorita damos su buen trabajo A ver si... ¿Cuál será buena? ¿Esta o esta? ¡Aaah! A mí me vale verga lo que tú hagas Vamos con eso Ahorita a ver su buen trabajo ¡Dirígete ahí! Humildemente Pobremente ¿Ahora por dónde nos iríamos? ¡Dex! ¡Buen trabajo! Vamos a ver si conseguimos otra vez la... El S cubito ¡Déjete ahí! Aunque no fuimos por él ¡Nombre! ¡Unos genios! De este lado ¡Ah! Ya llegaron todos A ver si... Si por acá arriba me asumo A ver... Se ve que nadie viene A ver... ¡Más! ¡Ay! Pero me caí ¡Espasos, espasos, espasos! ¡Ah, sí! ¡Muerde el cebo! No... No nos vamos a espaldear ¡Uy! ¿Ya tienen pasos ahí? ¡Uy! ¿Ya están pidiendo? ¡TENGO MIEDO! ¡Nadie! ¿Ya? ¿Ya salió uno? ¡Muchas gracias, afición! ¡Está para vosotros! ¡Sí! A ver si salió otro lado ¡Uy! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No! ¡La pared, la pared! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero qué idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, es que no salió la pared antes ¡Ayuda! Pero bueno, hay poco a poco No la podemos sacar bien Pero pues ahí Con eso... Con eso basta Al menos ahorita los emparejamientos Están con... También sencillos Igual a nuestro nivel ¡Pues sí, wey! ¡No mames! Así que ahorita no hay tanto problema Pero de todas formas hay que echarle ganitas ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Aquí hay recursos! Tendremos esta mejor Porque sí, la otra está muy... Está igual de corta Esta es de larga Vamos a ver, vamos Último intento Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Bueno, el otro ya la habíamos agarrado La vamos agarramos A doler ¡Uy! ¡Salió alguien! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Uy! ¡Qué bueno que no me dio! ¡Pare! ¡Pare! ¿Dónde está? ¡No mames! ¡Ese cabrón! ¡Si se pasa de lanza! A ver este ya, ya... ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No le doy! ¡No le doy! ¿Qué? ¡No! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es que le estaba dando con... Y no, 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 no... No disparaba nada ¡Ay, gracias! ¡Uy! Pero no me sueltas No, pues... No, ya... ¡Uy! ¡No! ¡No, dale! ¡Una cosa, sir! ¡No pudiste hacer una cosa! Es que... Es que hubiera hecho lo mismo que... Que yo... O sea, hubiera dejado tirado Y mejor hubiera asegurado la partida ¡Pues gracias, gracias! ¡Pero caí con el estilo! Bueno, que no nos quitaron todo lo que teníamos A ver... No, pero pues... No nos... No nos gusta lo que dejaron ¡Ay, no sé ni que agarre! A ver, nos alcanza para esto ¡Para todo! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Muy bien! ¡Los tres chips! A ver... ¡¿Viste como brinco?! ¡¿Viste como brinco?! ¡No! A ver si no aparecen por ahí... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! No, ahí está... No se ve... Pero voy a ver si puedo aquí... Rematarlo... ¡No! ¡Pero ya lo revivieron! ¡No! ¡Pero ya! ¡De modo! ¡A ver si no está por ahí! ¡Ahí está! Voy a ir por acá... A ver si alguien me aparece... Que tenga la cerca... ¡Ahí está alguien! Ahí está derivado... No, pues parece que no hay nadie por acá... ¿Dónde está? ¡Me agurro! ¡Tarán! Bueno, aquí está uno tirado... ¡Jeje! ¡Dirígete ahí! ¡Ah! ¡Pero nada más queda uno! No, pues... Nos dimos una vuelta tan nada más para nada... ¡Ahí está! ¡Sí! Pero si estaba todo en rojo... ¡No! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Voy a ganar... Mi querido Franco... Ojalá que les haya gustado este episodio... Y si no... Sencillamente... ¡Cállense el hocico! Y vayan y chinguen a su reput... ¡No puedo creer lo que nadie le le fez! ¡No puedo creer lo que estoy viendo!